Mi nombre es Joaquín Morales Alfaro, soy encargado del despacho de la dirección de este centro universitario, Guaem, Valle de Chalco. Desde hace dos años hemos recibido la visita de nuestro señor presidente, el licenciado Armando García Méndez. Desde, repito, hace dos años hemos colaborado con él, de tal manera que él afortunadamente nos ha apoyado en diferentes aspectos. En esta ocasión nuevamente nos apoya con el rastreo y poda de la hierba seca que se acumula en siete hectáreas aproximadamente de espacio que tenemos libre. Y bueno, pues ha sido a través del préstamo de maquinaria, así como de los suministros necesarios para hacer todo el rastreo. También nos han apoyado a podar las áreas verdes, jardines que tenemos entre edificios, pues para que nuestro centro universitario y la comunidad universitaria se sienta a gusto al permanecer dentro de sus instalaciones al momento de su preparación académica. De igual manera, pues el señor presidente Armando también ha colaborado con la seguridad para nuestros alumnos cuando ingresan y salen de los dos turnos que tenemos al asegurar las avenidas aledañas a nuestro centro universitario y también lo hacen de manera permanente en las noches, madrugadas, pues para que nosotros nos sintamos tranquilos. También algo muy importante que nos apoyó fue en la instalación del alumbrado público que está en la avenida Ingenieros, que realmente nunca lo había tenido. Entonces toda la colindancia de este centro universitario en esa avenida, pues colocaron luminarias y también renovaron las que se encuentran frente a nuestro centro universitario. Y de esa manera, pues nuestros estudiantes se sienten un poco más seguros y bueno, nosotros también como personal administrativo. También nuestro señor presidente ha brindado apoyo, pues para mantener toda la periferia del centro universitario, pues limpia, a través de campañas con cuadrillas de trabajadores para hacer la limpieza de arbustos, banquetas y también nos hace favor de pintar las guarniciones. Entonces, este trabajo lo hemos hecho de manera colaborativa y en la medida de lo posible, en lo que le podemos apoyar también a nuestro municipio a través de colaboración con el presidente Armando, pues tratamos de reivindicarle en la medida de lo posible con lo que nosotros tenemos a través de nuestras academias y nuestros cuerpos colegiados de docentes e investigadores. Y bueno, pues finalmente quiero agradecer todo el apoyo brindado a esta Universidad Autónoma del Estado de México, con este centro universitario de Valle de Chalco.